El Estado se puede ahorrar 75 millones de dólares por año si deja de comprar bocaditos. Y este dinero puede ser destinado tanto al sector de la salud como a la educación, según el senador Jorge Oviedo Mato, informó el portal Hoy, por lo que propondrá que no se destine más dinero a este rubro, ni en el Congreso ni en las entidades que dependen del Ejecutivo. Pero el objetivo no es solo recortar la compra de bocaditos, sino que también la compra de vehículos y de combustibles. Hay que recordar que el Senado esperaba gastar mil millones de guaraníes en servicios gastronómicos, pero ante la reacción de la ciudadanía decidieron hacer un recorte y gastar tan solo 500 millones de guaraníes. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.